El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. 28 de agosto y la iglesia recuerda al obispo y doctor San Agustín. Nació en Tagaste, África, el año 354. Después de una juventud algo desviada doctrinal y moralmente, se convirtió estando en Milán. Y el año 387 fue bautizado por el obispo Ambrosio. Vuelto a su patria, llevó una vida dedicada al ascetismo y fue elegido obispo de Hipona. Durante 34 años, en que ejerció este ministerio, fue un modelo para su grey, a la que dio una sólida formación por medio de sus sermones y de sus numerosos escritos, con los que contribuyó, en gran manera, a una mayor profundización de la fe cristiana, contra los errores doctrinales de su tiempo. Murió en el año 430. Renueva, Señor, en tu iglesia aquel espíritu que con tanta abundancia otorgaste al obispo San Agustín, para que también nosotros tengamos a de ti única fuente de la verdad sólida y en ti único manantial del verdadero amor, encuentre descanso nuestro corazón. Música 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 Gracias por ver el video.